¿Alguna vez les ha pasado que pasan horas y horas editando un video para que al final lo vayan a subir y pesa como 10 gigas? ¿O su computadora a veces se pone demasiado lenta cuando están editando video y no saben por qué? Pues quédense hasta el final de este video y vamos a hablar de todo eso y otras cosas más. Mi nombre es Sergio Valdez, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de encoding o codificación. Ajá, codificación. Ok, perdón si no les dije que este video va a estar increíblemente nerd. ¡Nerd! Ok, ¿qué es el encoding? El encoding es el proceso que se hace cuando se exporta un video o cuando la computadora interpreta la imagen que viene desde el disco duro o desde la tarjeta de su cámara. ¿No les ha pasado que importan una cantidad de clips y de repente en Premiere abajo empieza como a mostrar una barra de progreso como bien lenta? Muchas veces el encoding puede hacer que la computadora se nos haga increíblemente lenta cuando estamos editando en tiempo real sin hacer un re-encoding o una re-codificación. Esto es porque la computadora está tratando de recodificar el material en tiempo real. No siempre vamos a querer exportar nuestro material para web. Va a haber situaciones donde necesitamos exportarlo para televisión, que es un tipo de encoding, cine, que es otro tipo de encoding, y para hacer postproducción. Si nosotros podemos hacer una re-codificación antes de trabajar en la edición, eso nos podría salvar mucho tiempo de rendering cuando estamos trabajando. Si quieres aprender a sacar la mejor calidad de tu cámara, tienes que saber de encoding, porque no importa qué tan buenos se hacen para hacer efectos, no importa qué tan buenos se hacen para aplicar filtros, hacer transiciones, hacer cortes, lo que sea. Si no sabes cómo exportar el video y si no sabes hacer encoding, vas a batallar mucho y probablemente te vas a frustrar. O también puede pasar que Premiere tarde miles de horas en hacer tu render, lo cual no quieres, creo, pienso. H.264 está diseñado específicamente para Internet, por lo cual está altamente comprimido, porque en Internet los servidores tienen el espacio limitado, entonces los videos que tenemos que subir tienen que estar con cierta codificación para que no tengan ningún problema con la plataforma que estés usando. La mayoría de las cámaras comerciales graban en H.264, incluso mi drone graba en H.264, creo que la Panasonic también graba en H.264, Sony también graba en H.264 y otros formatos propios de Sony, que no recuerdo cuáles son. Creo que el celular también, el iPhone graba en H.264, pero eso no quiere decir que es el formato indicado para trabajar. Ojo, porque H.264, porque está altamente comprimido, cuando nosotros lo pasamos a Premiere y empezamos a editarlo, empieza a descomprimirlo en tiempo real. Incluso si no tienes una computadora muy potente, lo único que va a hacer es un cuello de botella en tu memoria, en tu memoria RAM o en tu procesador y pues... Voy a re-encodear un material que tengo en 4K de un video que ya hice para el canal. Aquí en las propiedades nos indica que el video pesa 2 GB y está en 4K en MPEG, que sería como un MP4. Aquí está. H.264, ese es el codec y es un MPEG o un MOV. A veces puede ser un archivo MOV, pero también traer el codec en H.264. Lo que nos importa en este caso es el codec. Ok, entonces vamos a hacer un timeline primero en 720 porque el formato en el que necesito este video es el 720 y lo voy a partir en 2. Aquí yo ya hice mi timeline en 720, pero voy a hacerlo una vez más. File, New, Sequence y nos vamos a... Bueno, aquí ya tiene unas predeterminadas Premiere y puedes escoger la selección de SLR en 720, pero yo lo voy a hacer desde acá. Igual de SLR, aquí puedes ver las distintas opciones que tienes de encoding en 29.97 frames por segundo. Esto sería para televisión o a veces en 59.94, depende de donde estés. Y aquí está la parte que les decía del video, 1280 por 720. El Pixel Aspect Ratio vendría siendo como la proporción que tiene del pixel. En este caso cada pixel es cuadrado. En otros formatos a veces la proporción del pixel es distinta. Puede ser para televisión, se usaba mucho el NTSC. Televisión widescreen sería 16.9. Anamórfico que sería para cine. Y pues anamórfico sería como este tipo de formato, como bien largo, que se usa para cine. Y también podemos usar anamórfico en HD. En este caso, como vamos a exportar para YouTube, pues para Library, perdón, va a ser en Square Pixels y en los Fields. Esto es lo que les decía anteriormente. Cuando trabajamos material interlaced, tenemos que escoger un Field. Interlaced son dos Fields separados que se unen en el video. Pero es un poquito complejo de explicar, pero en otro video probablemente lo hagan. No creo que, bueno, no tiene caso, la neta. Casi nadie usa interlaced. En fin, pues ya estamos aquí en 1280-720. Fijamos que tengamos tres tracks de audio. Ahora, si nosotros necesitáramos hacer un surround mix en 5.1, podemos escogerlo acá. O más de canales, ahí dependiendo del sistema de sonido que tienes. Puede ser hasta 7 canales, no sé cuántos canales puede ser. Y vamos a ponerle nuestro nombre. Library 1. Aquí yo ya seleccioné... Mi parte del video. Y... Como, bueno, aquí ya le puse. Aquí como se darán cuenta, si lo ponemos en 4K, queda muy grande. Nos podría funcionar esto si quisiéramos hacer como algunos movimientos virtuales de cámara. Pero, en este caso, vamos a hacer... Que se ponga en 4K. Ok. Bueno, este es el tutorial completo. Bueno, perdón, esta es la mitad del tutorial. Ya la partí en 2. Y, pues ya es un formato en 4K. Es un archivo en 4K, en un timeline 720. Entonces, vamos a exportarlo. Vamos a File, Export, Media. Y aquí vamos a escoger el formato HO64. Vamos a escoger el formato de HO64, que es para Internet. Aquí está la terminación. Output Name. Este es el nombre. Y el formato en MP4. Con audio y video. Y que se exporte a 10 megas. En este caso de Library, necesitas subir los videos menos de un giga. Entonces, aquí con estos settings que yo tengo, pesa 1170 megas, que sería un poquito más de un giga. Entonces, como necesitamos que sea de un giga, le voy a bajar el bitrate. El bitrate básicamente lo que es, es la velocidad de transmisión desde el Internet. O sea, la cantidad de datos que van por minuto. Por segundo, perdón. Son megabytes por segundo. Entonces, si yo lo quisiera exportar como bastante pesado para, digamos que lo quiero subir a Vimeo. O van a hacer algún tipo de... Bueno, digamos que lo van a subir a Vimeo, pues lo subiría un poquito, como hasta 22. Y si ven que incrementa mucho el peso. Este es el peso final de nuestro video. Entonces, si le subimos hasta, no sé, 50, pues son 5.8 gigas. Y le bajo a 7.18. Ya está por debajo. Quiero que quede de un giga exacto porque quiero aprovechar lo máximo de resolución que se pueda. Incluso hay veces que te dice aquí que va a medir un giga, va a pesar un giga, pero a veces pesa menos. Esto es como una estimación nada más. Si quieren hacer otro tipo de encoding, este es el variable de un solo paso. Eso quiere decir que solamente lo procesa una vez el video. Creo que este sería hace dos pasos. Creo que es un poquito más complejo. Queda a mejor calidad, pero tarda más en renderear. Usualmente yo uso este. Un paso, no creo que sea necesario hacerlo. Y estas cosas son un poquito más avanzadas. En este video creo que no alcanzaría a cubrirlo porque son otros aspectos más técnicos. Que les puede servir para otro video, pero en este caso lo vamos a dejar hasta aquí. Quería que fuera como algo muy práctico de cómo hacer un encoding para internet. Y la diferencia de los distintos códecs y encoding. Como verán, esta computadora si es un poco rápida, tiene 4 gigas de video. Entonces no tarda tanto en renderear. Más o menos es un minuto por minuto de material. Pero yo he editado en otras computadoras o a veces edito en mi laptop. Y en mi laptop usualmente son como 5 o 6 minutos por cada minuto que rendereo. Entonces si cambia drásticamente la tarjeta de video y el procesador. De hecho, incluso creo que tienen el mismo procesador, esta computadora y mi laptop. Nada más que esta es un poco más rápido. Pero la diferencia es que aquí tengo una tarjeta de video de 4 gigas. Y en mi laptop nada más tengo 1 giga de video. Y pues, si hacen gran diferencia. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Por clavarse conmigo y nerdear un rato sobre encoding y export settings. Espero que les haya servido y los espero en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like. Eso le ayuda mucho a los algoritmos y a nosotros a seguir haciendo este contenido. Muchas gracias de nuevo y nos vemos a la próxima. Bye.